Sí, me he sentido bastante bien, creo que lo importante aquí es que el equipo vaya sumando y estamos puntuando de tres, me he sentido bastante bien, el grupo ha mejorado y vamos poco a poco. Creo que con la idea de Roy hemos ganado mucha confianza, hemos ganado, que eso es lo importante, y vamos sumando y estamos en el segundo lugar, cerca del primero. Sí, bueno, nos hemos sentido bastante bien, Roy no viene a hacer un cambio drástico tampoco, porque no es buena idea, pero sí viene a poner un poco más de orden, de no desordenarnos en la parte defensiva y hacer un buen bloque para que no nos filtren pases entre líneas, y eso es muy importante, y a la hora de tener la bola sí que si está la oportunidad de ir un poco más directo al ataque, lo vamos a hacer. Y eso es importante, tener un equipo corto y atacar y defender todos, entonces creo que por ahí ha sido el cambio más con Roy. Sí, estoy a punto de llegar a los 100, falta poco, pero la prioridad mía es que Zapriza siga ganando y si puedo construir con asistencias, creo que la función primordial mía, y si me toca hacer los goles y poder llegar al 100, bienvenido sea, creo que lo importante aquí es que el grupo vaya bien y vaya ganando, que estemos en los primeros lugares y de ahí si se da la oportunidad de llegar a los 100, bienvenido sea. Sí, sabemos que Santos es un buen equipo, que está ahí en una posición cómoda, pero más allá de eso no quiere decir que va a ser fácil el día del partido, así que vamos a cuidar todos los detalles, a estar bien preparados, y ir a Guapuiles a sacar los tres puntos que es lo que nos interesa y seguir cerca de los primeros lugares. Sí, sí, creo que estamos bastante motivados, se entrena aún mejor, porque cuando no se venía ganando, entrenamos igual de bien, pero los resultados no se dan, y ahora con estos resultados positivos nos da un plus extra, y eso es importante para el entrenador y para nosotros en el camerino, que nos da un buen ambiente y queremos seguir mejorando y llegar al primer lugar.